Música Corre, 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 quete, quete Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eso es, eso es Tírate Quedate, quedate ahí Parado ahí Pico, pico, pico Pico, 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 corre Buenas vergos Parado ahí Vamos, vamos, vamos Tercera ver, tercera Ahí, parado, parado Bien, bien, bien Bien, bien Buenas ¿Te lo vayó? Bien, Joey, bien Sucha Bien, Joey, bien Bien, bien, bien Está bien, está bien Vamos, emoción Palo Eso es, eso es Aguanta ahí, garzón Buenas, buenas, buenas 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 Vamos Vamos, vamos Corran, corran, que lo bañó Corre, corre, corre Corre, corre Parate ahí, parate ahí Pico, pico, pico Pico Wow Buenas Buenas Pues Buenas 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 Buena Gracias Buenas Bien, bien, bien ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasó nada! ¡Vamos! ¡Vivo en primera! ¡Esto Ricky! ¡Dale Palome! ¡Coge home, morri! ¡Coge home, morri! ¡Para Ricky! ¡Páralo! 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 ¡Páralo Ricky! ¡Esa es la especialidad de Melamed, tío, que yo doy! ¡El que le gusta! ¡Vivo! ¿Ya? ¡Vuelta! ¡Vivo tuya! ¡Hala! ¡Hombreo! 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 ¡ ¡Hombreo! 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 ¡Ppenso que tenía vuelta para eso! ¡Hombreo! ¡Hombreo! que lo está diciendo eso es ¡Avión! ¡Avión! Tiene el ver el que entró por sillón él está dando licia a este pelado y va después de llover se le echamos encima ¡Corre! 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 ¡Eso es, papá! ¡Al fin, Niso! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Dónde está Joey para que lo vea? ¡Ay, Joey! ¡Chowy! ¡Chowy! ¡Niso Jobrón! ¡Amico! ¡Medico! ¡Venga, venga! ¡Hizo Jobrón al fin! ¡Medico! 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 ¡Vamos! 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 ¡ było! ¡Ey! ¡Muca! ¡Ey! ¡Se fue! ¡Ey! ¿Este fue tu güey? ¡Este lo voy a recibir! ¡Ahora sí, a pesar de los fuerzas! ¡No mata Michael, ya va que exigencia! ¡Otro gol reo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es poder! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Eso lo ponen en cámara lenta ahí ¡Ahí, hombre! ¡Me toca la base, eso! ¡Ey! 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 ¡A la final! ¡Ey! ¡Buenos señores! ¡Buenas agudos! ¡Ey! Ah,ates going! ¡Aaah,ates, aah,ates! Muevao